Rusia ha recibido esta semana respuesta de Estados Unidos y la OTAN sobre sus demandas. Como ya se había anunciado, han dicho que no, que las exigencias del presidente Vladimir Putin son inaceptables, pues no pueden dejar que un tercer país diga quién ingresa en la alianza o con quién se llevan acuerdos y mucho menos decirle a la OTAN dónde o no puede operar. Los intensos contactos diplomáticos de este mes de enero tampoco han dado de momento resultados, pero a pesar de todo, no se han cumplido los peores presagios, una invasión de Ucrania, como llevan avisando a bombo y platillo, sobre todo desde Estados Unidos y Gran Bretaña. En el continente europeo apuestan por el diálogo. De hecho, este viernes el presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantiene una conversación telefónica con Putin en otro intento más por calmar la crisis. También apuesta por el diálogo el gobierno ucraniano, que ha tenido que pedir calma cuando esta semana estadounidenses y titánicos recomendaban a sus diplomáticos y nacionales que abandonasen el país y ha asegurado que no hay nuevos datos que indiquen una invasión inminente por parte de Rusia. Otro elemento que parece indicar que el temido conflicto no va a llegar, al menos en los próximos días, es la reunión mantenida en París por delegaciones del llamado Cuarteto de Normandía, es decir, Rusia y Ucrania, con la mediación de Francia y Alemania, y cuyo objetivo es implementar los acuerdos de Minsk para solucionar la guerra congelada en el este de Ucrania. La reunión en la capital francesa tampoco terminó con grandes avances, pero sí con un compromiso para reunirse dentro de otras dos semanas, esta vez en Berlín, lo que algunos diplomáticos han interpretado como un pequeño avance y el gobierno de Kiev ha entendido como al menos esas dos semanas más para seguir hablando. Y finalmente parece que Rusia tampoco quiere un conflicto armado con Ucrania, lo lleva diciendo desde que Estados Unidos alertó de una posible invasión en noviembre, pero ha dado alguna muestra más con sus primeras reacciones a las respuestas de Washington y la OTAN. Por supuesto, Rusia no está contenta con la posición estadounidense. El Kremlin y el Ministerio de Exteriores han lamentado que no abordase la que para Moscú es su preocupación principal, la expansión de la OTAN en el este de Europa y potencialmente en las exrepúblicas soviéticas cercanas a Rusia. Sin embargo, ha insinuado que se puede hablar de otros asuntos que sí propone Washington. Son secundarios, pero importantes, y aunque la respuesta americana no se ha hecho pública, se supone que se refieren a regular las maniobras militares en la región o a un nuevo pacto de reducción de armamento. No se puede decir que Rusia no se lo esperase. De hecho, al plantear una cuestión de máximos, parecía clara cuál iba a ser la respuesta desde el principio. Así que, aunque insista en su posición maximalista y se haga la víctima, podemos suponer que en Moscú están medianamente satisfechos. Rusia ha conseguido marcar la agenda internacional ya durante dos meses. Negociaciones directas con Estados Unidos, lo que de una forma u otra indica que la comunidad internacional tiene en cuenta al Kremlin. Y además, parece que se puede dar un impulso al proceso de paz de Minsk y Moscú puede influir en la línea que considera que se debe solucionar. Aquí saben, además, que cualquier chispa que haga estallar un conflicto armado con su vecino puede acarrear fuertes sanciones por parte de los países occidentales, lo que supondría sufrimientos tanto para las empresas como para los ciudadanos en general. Pero la situación en torno a Ucrania sigue en máxima tensión. Ministros y consejeros tienen que plantear ahora a Putin qué camino seguir y el presidente tomará una decisión. ¿En qué sentido? En Moscú hay llamamientos para colocar misiles en Venezuela o Cuba, cerca de Estados Unidos, para dejar organismos internacionales como la OSCE, denunciar el acta de relaciones mutuas que se firmó en 1997, o reconocer a las repúblicas separatistas prorrusas del Donbass. Pero al Kremlin, además de predicar, le toca dar trigo. Y no está claro que estas medidas vayan a mejorar la seguridad de Rusia que dice pretender conseguir con sus exigencias occidente. Al contrario, algunas de ellas podrían aumentar la confrontación y provocar choques no deseados que podían devenir en catástrofe. Si la tendencia es seguir el diálogo, no estaremos en el peor de los escenarios, aunque la calma tarde en llegar.